Si dos o tres de acuerdo están Confiando que algo nuevo harás Sabemos que te moverás aquí Hoy nuestras vidas llenarás Y tus promesas cumplirás No existen imposibles para ti No existen imposibles para ti Y decimos amén Amén Y decimos amén Amén Todas tus promesas son el sílal Amén Y decimos amén Amén Y decimos amén Amén Todas tus promesas son el sílal Amén Son el sílal Amén 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 Se desatan al creer Y grandes tus promesas son Gloriosa es tu salvación Creemos que en tu nombre hay poder Con tu poder hoy sanas El alma quebrantada La enfermedad y opresión se dan Familias tú restauras Al pródigo rescatas El corazón del hijo volverá Tu provisión derramas Tú cuidas del mañana Daremos y nada nos faltará Bendice es nuestra entrada También nuestra salida Tu gracia y favor nos seguirán Tu gracia y favor nos seguirán Y decimos amén Amén Y decimos amén Amén Todas tus promesas son el cielo amén Y decimos amén Amén Y decimos amén Amén Todas tus promesas son el cielo amén Y decimos amén Amén Y decimos amén 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 Todas tus promesas son el cielo amén Tus promesas son el cielo amén Tus promesas son el cielo amén 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 Amén